Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica Bueno, como sabemos el polaco Robert Kubica podría estar en los test post Gran Premio de Hungría según la prensa alemana porque como sabemos la publicación local Auto Motor on Sport asegura que el polaco compartirá rol con Nicolás Latifi y bueno pero no sabemos todavía si va a estar en los test post Gran Premio de Hungría Robert Kubica pero bueno vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao